y hola cañanos como están sean bienvenidos al vídeo semanal de noticias gamer esta sección que nació en el canal ya hace un tiempito y que la verdad ha tenido un gran apoyo por parte de todos ustedes que se lo agradezco muchísimo hace poquito rompimos el récord de visitas con el vídeo de black clover mobile que si no lo vieron vayan a verlo porque está muy muy bueno y superamos las 4000 visitas que es una verdadera locura y se lo agradezco mucho pero mucho mucho con casi unos 100 y picos de likes que la verdad que también es un récord en el canal así que muy contento y vamos a seguir obviamente trayendo todo este contenido que hablamos sobre los juegos que van a salir o noticias y cambios sobre los juegos que ya están vigentes antes de arrancar con el vídeo que les traje para hoy no se olviden de seguirme en instagram a ver si podemos llegar a la meta de los mil seguidores en instagram para empezar a conseguir partner y cositas para el juego que maría muchísima pero muchísima ilusión y totalmente agradecido por los mil suscriptores en youtube que por fin llegamos llegamos ayer 23 de febrero del 2022 y la verdad que no tengo palabras tengo que preparar el vídeo de los mil suscriptores o sea un vídeo especial que ya lo voy a planear aunque ver un par de cositas pero lo van a tener el especial mil suscriptores que estén tranquilos y la verdad que bueno ya no puedo pedirle más nada gracias por el apoyo en estos últimos tiempos y la verdad que me alegra que estén disfrutando del contenido porque la verdad que esto lo hago por hobby ya tengo otro trabajo y que haya crecido de la manera que lo hizo en este último tiempo me pone muy pero muy contento a seguir adelante así que bueno les prometo que van a venir muchas cosas nuevas para este canal así que hoy más que nunca espero que me sigan y bueno el objetivo de instagram sería muy bueno para empezar a conseguir cosas también si se quieren sumar y son nuevos a la comunidad de discord que el link está acá abajo en la descripción la comunidad de aquelianos donde no sólo charlamos sobre la estrategia de los juegos que estoy jugando en este caso figure fantasy sino que también hablamos de la vida tenemos un apartado de memes debatimos estrategias también se hablan de otros juegos que en el canal no están bien se pueden charlar tranquilamente pueden hablar sobre los juegos que vemos en las noticias gamer está totalmente permitido y en poquito nada más voy a abrir un canal donde voy a estar atirando los adelantos sobre las noticias gamer que fui trayendo al canal que estaría muy pero muy bueno tenerlos ahí bien y que además subiendo el nivel pueden acceder a contenido adelantado es decir van a poder ver vídeos del canal antes de que salgan y eso está buenísimo ya hay gente que está disfrutando de este contenido adelantado así que bueno en los comentarios lo van a ver así que el link está abajo en la descripción unas en cuando quieran bien gente el día de hoy vamos a hablar de un juego que hace tiempo que llevan a play store y en otras tiendas está como aplicación de acceso anticipado casi tres años creo que no les quiero mentir pero yo hace tres años lo busqué y recién no había aparecido como contenido anticipado quiere decir que si yo ahora le paso el link ustedes los pueden descargar pero ya hizo su anuncio oficial para salir de manera global no sé si la gente que ya lleva jugando tres años recuperará su cuenta puede mantener la misma cuenta del contenido adelantado desde el acceso anticipado pero la verdad que no sé cómo será ok pero de que se puede jugar se puede empezar a jugar pero ya que sea un anuncio oficial puso muy contento a todos los jugadores porque si ya llevan un tiempo jugando lo saben que de manera global se empiezan a traer muchas nuevas cosas el lanzamiento global de este juego será para pc para nintendo switch para mac para linux para ellos y obviamente para android bien el desarrollador es tras soft y el editor es fidum games bien el juego del que le estoy hablando que es una locura es coromon obviamente guiño guiño ya sabemos a qué alude y la verdad que es un juego bueno está catalogado como de rol y combate por turnos del tipo fantasía retro y monstruos que la verdad que está muy bueno y obviamente es de uno a dos jugadores y está catalogado de manera competitiva online ok va a tener los textos en español y es un gran avance para el juego para que sea totalmente disfrutable para todos los usuarios y la verdad que se tardaron bastante en lanzarlos se había dicho que el año pasado en el 2021 se iba a lanzar de manera oficial después de tantos años en acceso anticipado pero se retrasó por un par de cositas que quisieron acomodar no sé de qué se trataban esas cosas y que será lanzado este año se está diciendo obviamente se dice que el lanzamiento iba a ser para el tercer trimestre del 2022 es decir que iba a ser para el verano de este entre octubre noviembre y diciembre del 2022 pero hace poquito nada más dijeron que iban a adelantar esta entrega y que iba a ser en los primeros tres meses del año 2022 como ya pasamos enero y febrero lo más seguro es que en marzo que estamos a nada porque ya hoy en no sé a ver 24 de febrero estamos así que estamos a nada a terminar el mes quiere decir que el mes siguiente se puede venir el lanzamiento global y oficial de coromon que ya lleva mucho tiempo en acceso anticipado recordemos coromon se presenta como una refrescante interpretación del género de domesticación de monstruos del tipo jrpg similar a pokemon que lleva el jugador a explorar un encantador mundo de pixeles repleto de puzles y mazmorras desafiantes criaturas interesantes y jefes titánicos a los que combatir dominando un sistema de batalla basado en la resistencia de fondo una pasión anti historia con un misterio que resolver protagonizada por un aspirante a investigador este juego es decir vamos a ser un investigador así como en la saga pokemon somos entrenadores en la cual vamos a poder ir explorando todo el mapa aprendiendo sobre los coromon ir atrapándolos entrenándolos para que evolucionen y poder competir tanto en los modos de juego como en los desafiantes competitivos pvp bien la verdad que es un sistema en pixeles bien muy retro este modo de juego pero la verdad que siempre sale un juego de este estilo y que la verdad tiene mucha aprobación por parte de todos los jugadores este juego se juega mucho en la zona de lo que es japón y asia y la verdad que ha tenido mucha repercusión porque fue un juego que estuvo tres años en acceso anticipado y que se jugó durante esos tres años y que los jugadores están todavía activos porque el hecho de que lo lancen de manera global es porque ha tenido muchos jugadores activos durante todo este tiempo y quizás ahora bajó y quieren traer a nuevos jugadores porque por más que esté en acceso anticipado que muchos en la play store lo ha aparecido para descargarlo y jugar muchos no deben saber de la existencia del juego si bien ya les digo con un link pueden entrar a buscarlo pero ahora que sea de manera global trae muchas cosas como así futuras actualizaciones incorporaciones de nuevos personajes quizás la verdad que se viene un lanzamiento muy esperado por la comunidad estuve leyendo no sabía si traerlo al canal porque quizás no era un juego de su agrado pero la verdad que todos estaban muy contentos por el lanzamiento se espera con mucho hype y lo más seguro es que salga al mes siguiente a pocos días nada más estamos de a marzo así que seguramente salga y está muy bueno de que salga porque la verdad que bueno yo lo jugué me gustó mucho si recupero los datos que tenía en esa cuenta que no había avanzado tanto pero que tengo algunos quizás me lo descargue para jugar porque ahora que va a ser un lanzamiento global para pasar un poco el tiempo va a estar muy bueno y ya voy a tener un par de cositas que son los primeros coromon que habían salido así como quizás no se pueda vender la cuenta ojo capaz que vendo la cuenta ya iniciada con un par de cositas en ese nombre en ese momento tenía un nombre bastante común pero creo que con esta lanzamiento global se va a poder modificar el nombre con una tarjeta o un token así que la verdad que está muy bueno tuvo mucha inversión porque obviamente hay compras incluidas en el juego y el hecho de que salga global quiere decir que estuvo funcionando muy pero muy bien así que tenemos un nuevo juego del estilo pokemon que se suma en el estilo retro de pixeles muy entretenido para jugar y que encima ojo bien les dije anteriormente sale para pc para nintendo switch para mac para linux y para ios o sea sale para muchas plataformas y nintendo switch que la está rompiendo la verdad que va a ser un juego que va a tener muchas descargas y se va a ver mucho en los creadores de contenido que le gusta este juego y de la comunidad que sigue este juego de pixeles así que bueno aquel ya nos eso ha sido la noticia gamer de esta semana espero que les haya gustado no se olviden suscribirse dejar su like y nos estamos viendo en un próximo vídeo chau